Cuidados, y perdonen el hermano Herrera, hay muchos hermanos cubanos en la frontera de Nicaragua que están ahora mismo sin lugar donde ir. Son miles. Nuestra oración no debe ser solamente darle gracias a Dios por lo que tenemos, sino porque aligiere los pasos de ese Señor que estamos esperando. Porque como un lazo vendrá sobre toda la tierra, y hoy nosotros estamos en paz y en tranquilidad, pero todo lo que se está manifestando en el mundo exterior, a la corta o a la larga, nos va a afectar a nosotros. Y pensaba yo en el hipnólogo que decía, mi calda Señor vaciamenta. Las espigas ahogan mi ser, no las quites de mí, sino endurece mi pies. Y en los momentos más dolorosos y más dificultuosos que hay, es cuando tenemos que matarnos nosotros mismos, como decía el hermano Herrera. Y yo soy franco en mis momentos, hermanos. Hay momentos que le dan ganas a uno hasta de maldecir. ¿Por qué? ¿Cómo? Algunas veces nos sentimos a ti hablando de mi persona, no de usted. Como si estuviésemos amarrados, atados, deseando hacer y no poder. Tener el caminar y no tener las fuerzas. Expresarnos y no poderlo hacerlo. Y es como si nos estuviesen amarrando, hermano. Perdónenme que le estoy tomando espacio. Es como si nos estuviesen amarrando. Y dar un momento de angustia, de dolor. ¿Cómo me preparo yo? Anoche pensaba yo. Para el día de mi partida. Aleluya. Estaré yo preparado. Y se acaban cuenta de todas las cosas que tengo que hacer antes de yo decir hasta que llegué. Y no es fácil. Pero una cosa hasta el día de hoy, vuelvo a repetir. Que Dios está conmigo. Y le doy gracias a Dios. Que vuelvo a repetir esta mañana. Una cosa tremenda lo que tenía. Pero llegando a la casa del Señor. Me acondré a quien tenía en los cielos. Gloria a Jesús. Y esos huesos abatidos. Se fortalecieron. Gloria a Dios. Y cogiendo las fuerzas. Es como el sediento que está en el desierto. Que ya casi desvaya. Pero cuando llega a la oasis. Y puede tomar de las aguas cristallinas del oasis. Vuelve a coger fuerzas. Para seguir caminando. Para seguir caminando. El camino. Es largo. Es largo. Nosotros no lo podemos mover solamente porque el tiempo está bueno. O cuando las cosas están buenas. Cuando las cosas están buenas. Cualquiera camina. Cuando. El peso se hace dificultuoso. Tenemos que venir delante de nuestro Padre. Y decirle Señor. Toma esta carga. Porque ya yo no puedo. Y lo triste del caso. Que alguna vez el Señor deja la carga donde usted la dejó. Pero Señor no dijiste tú que ibas a cargar mi carga. No mencionaste tú el hecho. Envía aquí. ¿No dijiste tú, Padre Celestial, que tú eras mi refugio? Mi pronto auxilio en las tribulaciones. ¿No dijiste tú que estarías conmigo todos los días de mi vida? Y el callado. ¿Qué yo hago ahora? ¿Qué yo hago ahora? De la misma manera que Cristo en el Calvario dijo. Me has dejado solo. Así yo me he sentido. Pero Él no nos ha dejado solos. El tiempo que le damos decisiones. ¿Cuál es mi decisión? ¿Blasfemar? ¿Darle las espaldas al que me ha hecho lo tanto bien? No. Lo más fácil es decir, Señor, hasta aquí yo llegué. Señor, tus promesas se han ido al piso. Tus promesas son mentiras. Sea justo como usted mismo, amor. Quizás usted no ha llegado a esa posición. Quizás usted diga, no, no es así. Espera que llegue el momento. Dios nos da exámenes. Dios nos da exámenes a ver si nos pasamos. Y cuando los pasamos, no nos hemos graduado. Vienen otros exámenes más fuertes. A ver si verdaderamente tú eres fiel hasta la muerte. Porque hay personas que cuando están las cosas bien, bye bye, everything's fine. I'm okay. Pero no es así, hermano. Yo le garantizo a usted que vendrán momentos dificultuosos. Aleluya. Momentos que usted se va a encontrar aparentemente solo. Pero como dice el apóstol Pablo, yo no estoy solo. Él está conmigo. Como yo lo sé. Porque estoy aquí. Porque estoy aquí. Aunque hay momentos que me siento con el deseo de correr. En contra de la pared. Pero yo le doy gracias a Dios. No sé por qué tiempo estaré. Por esa mente no sé. Una cosa yo sé. Que en tremendo y marea. Hasta el día de hoy. Como dijeron el otro día. Mi barco continúa frotando. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios por eso. Este caminar no es de Dios. No es de gritar ni de saltar. Si fuese así, sería bueno. Como dije, el ignólogo Dios.